Desde antes de que empezara el partido lo había estado analizando y es que los Islanders tienen que minimizar esas faltas personales ahí en esa área de frente a la portería en donde el que las va a tirar Scudet tienen que minimizarla porque el hombre lo mismo la pone en la cabeza de alguien. El centro, el cabezazo gol, justamente lo que le comentábamos, gol, gol, gol de Ford Roderley a los 17 minutos, primer tanto del partido, vamos a ver quién lo convirtió Vicente. No, fíjate, no, no, me parece que fue el número 9 Thompson. Vi las cabezas de blanco o vestidas de blanco ahí que subieron, pero no. Thompson, aquí vemos la reiteración, fíjense, Thompson que arranca por atrás. Oh, es un auto gol. Es un auto gol, sí, efectivamente Vicente. Fue un auto gol. Vamos a verlo, vamos a ver. De Martínez, no, de Banshaic. Banshaic en contra de su propia gala entonces. Que se termina este primer tiempo porque realmente no hemos hecho absolutamente nada. A ver, vamos a ver con esta. Ford y el centro, entra Faña, ahí está. Banshaic, gol, 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 gol. Gol de los Puerto Rico Islanders. Islanders, tremendo tapabocas, me acaba de dar Banshaic. Lucio como un delantero, ¿sabes? La recibió de frente y se dio la media vuelta y la puso adentro. Banshaic a los 49 minutos prácticamente cuando esto se terminaba la primera parte. Dice Puerto Rico Islanders. Mira, 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 él recibe el balón ahí y se vira, toma. Pasó trabajo pero se viró y... Muy fuerte, muy fuerte la defensa de Polo de... Tiene mucha fortaleza física, mira, mira. Se le enjedó un poquito pero... Aguantó y sacó el remate. Muy bien. Perfecto lo de Banshaic. Y me alegro que me haya tapado la boca. Fania, Fania, Fania por arriba. Fania que va a ganar, Fania que ganó. Atención, Fania, Fania, Fania. Grítelo, grítelo, Naranja, grítelo. Grítelo, no. Lo que saca, penal, 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 penal. Lo tocaron desde atrás a Fania. Y penal. Sí, señor. Penal para los Puerto Rico Islanders. Y roja para Caudet. Y roja para el Chacho Caudet por ser el último hombre. La ley del último recurso. Clarísimo el árbitro en esa falta. Sigue protestando Caudet. No sé si la falta existió. Me quedó la duda. Dio toda la sensación de que llega desde atrás Caudet. Sí, sí. No, es que no podría llegar de ningún otro sitio. O sea, Fania estaba completamente solo al frente. Se llevó el balón completo. Se bailó. Se quitó de encima el primer defensa. Y cuando se quita el primer defensa. Vamos a verlo. Ahora, aquel llega. Pasa por ahí. Ahora, ese. Por detrás, míralo. Ese. Ese le toca el balón. No hay falta. No hay falta, Vicente. Sí, pero se lo lleva él. Toca el balón. Fíjese. Sí, pero se lo lleva él. Fíjese. Pero mira, mira. Ok, ese no. Ahora, ahora, ahora. Va el balón. Pero lo tumba, mira. Lo tumba él. Él todavía tiene oportunidad de llegar al balón. Tocó hacia atrás. Y la falta la cometió Arrieta. No la cometió Caudet. Por eso, no es de Caudet. Eso te iba a decir. La falta no es de Caudet. Caudet lo votan por la reacción. Exactamente. Caudet fue el primero que salió. Pero le aplicaron la ley del último recurso a Arrieta. Y se llevó la tarjeta roja. El chacho Caudet. Qué bueno. Yo esperaba que hubiese sido la roja para Arrieta por la ley del último recurso. Sí. Porque si era penal, la roja era para Arrieta, no para Caudet. Vamos a verla otra vez. Ahí. Ahí está Caudet. Ese es Caudet. Y ahora viene Arrieta. Arrieta. Que toca el balón, pero lo tumba. Pero en este ángulo no se aprecia. Fíjense. Ahí lo tumba, ves que lo tumba. No, no, Vicente. Fíjense que el que pisa el pique y pisa la pierna es Fania Arrieta. Pero Arrieta lo toca también en el otro pie. Bueno, la cuestión es que hay tiro libre penal que favorece a la gente de los Puerto Rico Islanders. Gran chance tienen ahora los 73 minutos. Y lo va a tirar Foli. De ponerse en ventaja. Preparen las gargantas naranjas. Ahí está acomodando el balón David Foley. Cuatro pasos de carrera, cinco ahora. Vamos a ver, ahí va. Foley, Foley. Gol, 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 gol. Gol de los Puerto Rico Islanders. A los 73 minutos David Foley de penal. Dice Puerto Rico Islanders 2. For the Strikers 1. Un penal que se le buscó Fania ahí con esa carrera. Pero la acción de Fania fue acá. En donde le pilla el balón al defensa y se va solo completamente. O sea, por fajón, por estar metiendo presión fue que se pudo llevar ese balón Fania. Efectivamente. Y preparándose para entrar un conocido nuestro, Martín Núñez. Efectivamente, va a ingresar Núñez. Ahí vemos la reiteración del tiro libre penal ejecutado perfectamente por David Foley. Salió Adam Hueso. El número 13. El número 13, entonces, el que se retira, que estaba amonestado. El que ingresa es... Que yo no sé si se la merecía o no, depende de lo que le haya dicho. Sí, ya después se fue. Sí, pero después le dio un golpe al Alviso. Sí, le mandó a la mano. Le pegó y, ¿sabes? Pero como quiera que sea, si era regla de último hombre, era... Para Arrieta. Para Arrieta, seguro. Atención con esta, siguen avanzando los Puerto Rico Alcández, el centro hacia atrás. Solo gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Uno. Pero el pase de Faña. Faña entró por ahí, mira, 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 se metió hasta la esquivita. Y eso es gol, eso tiene que ser gol. Muchachos. Y en 3 minutos Los Puerto Rico Islanders Dan vuelta al resultado Resolvieron el problema Ya creo que es partido liquidado Ford Oil con un jugador menos 2 goles de ventaja a favor de los Puerto Rico Islanders Le quedan prácticamente 15 minutos en este partido Es así